¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahora que se queme! ¡Belson, me recibe! ¡No te veo! ¡Coge mi mano ya! ¡Maldita sea, cógela! Mi abuela tenía razón. El hombre del saco es real. Se acabó. Ya no hará daño a nadie nunca más. ¿No te lo han dicho? ¿Decirme qué? ¿Hay alguien ahí? Michael Myers está vivo. ¡Por favor, no! ¡Para! ¡Te clavó un cuchillo en el estómago! ¡Ah, Lison y tú! No deberíais tener que huir. El mal muere esta noche. ¡Abre la puerta! No me quedaré aquí parada viendo cómo muere otro inocente. Siguiendo el rastro de las víctimas, hay una línea recta hasta la casa de su infancia. ¿Y qué hacemos? ¡Luchar! Hay que cazarlo. ¡El mal muere esta noche! Michael Myers es de carne y hueso. ¡El mal muere esta noche! Pero ningún inmortal habría sobrevivido a ese incendio. ¡Oh! Cuanto más matas, más real se hace. ¡Corred! ¡Marchad! Es la esencia del mal. ¡El mal muere esta noche! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¿Quieres tu máscara? ¡Ven a por ella! Voy a por ti, Michael. ¡Marchad! 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 Gracias por ver el video